Noticia Michoacán, pioneros en información. Sí, pues, aparte del tema del desempleo, pues hay que agregarle el tema de la crisis, ¿no? Que no hay dinero, que muchas empresas o negocios tuvieron que cerrar porque ya no les daba, ya no alcanzaban, pues, y se fueron a la quiebra y esto pues generó todavía un poquito más de desempleo. Bueno, nosotros aquí en Zacapu, pues, estamos en una situación no tan crítica de desempleo porque se han venido nuevas empresas, porque estamos ahorita con el tema de las berris, que eso ha generado y está generando ya otra forma de generar empleo. Ahorita, pues, están más de 150 hectáreas ya que se están cultivando. Desgraciadamente, también por el tiempo en temas de agua, pues, se nos inundaron algunas, se nos inundaron algunas hectáreas ahí antes de llegar a Tadejero, por ahí más o menos. NM Noticias, pioneros en la información.